Mediante comunicación oficial, el alcalde de Piñas, José Cueva González, pidió otra vez al subsecretario de la zona 7 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ingeniero José Becerra, disponga el reasfaltado del tramo de la vía principal, comprendido desde la urna de San José hasta el sitio El Portete, en una longitud de 8 kilómetros, cuya calzada se encuentra en mal estado. El pedido lo reitera a nombre del Gobierno Municipal, en acción coordinada con los transportistas motorizados, así como con varios sectores poblacionales y medios de comunicación que han expresado su preocupación por el mal estado de la calzada, que forma parte de la vía principal La Avanzada, Saracay Piñas, El Portete, Portobelo, Zaruma, cuya ampliación y asfaltado total, dicho sea de paso, ya fue solicitada por el alcalde de Piñas hace algún tiempo. Se recordó que el alcalde, mediante comunicaciones oficiales, fechadas el 9 y 12 de enero del presente año, ya solicitó el arreglo de dicho tramo y por lo mismo se hace necesario que el actual subsecretario tome cartas en el asunto para atender tan prioritaria necesidad colectiva. Según la fuente oficial, en una reunión efectuada en el 2010 entre los alcaldes, el prefecto y el presidente de la República en Puerto Bolívar, el alcalde José Cueva González pidió al economista Rafael Correa Delgado disponga la ampliación y pavimentación rígida de la carretera que une a la parroquia La Avanzada, Cantón Santa Rosa, con Saracay, Piñas, Portobelo, Las Chinchas y el enlace Portobelo y Saruma, sectores productivos y poblacionales ubicados en El Oro y en Hermana Provincia de Loja. En ese momento el mandatario dispuso a la ministra de Obras Públicas atiende el requerimiento realizando los estudios pertinentes. Posteriormente, con fecha 4 de enero del 2011, el alcalde por escrito ratificó el pedido al presidente de la República, lo que motivó un recorrido por el sector de la vía del subsecretario y el prefecto provincial Ingeniero Montgomery Sánchez Reyes y según se sabe, ya se están haciendo dichos estudios. Mientras tanto, hasta que esto ocurra, se reclama el reasfaltado de los 8 kilómetros señalados anteriormente.